¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos que escuchan La Poderosa 106.9 FM. ¡A toda madre! Un saludo a Jack Tyler y bueno, pues el día de hoy saludando a toda la gente bonita que está allá en sus casas, que va llegando del trabajo, que va llegando del motel, que va llegando de ver al santo. No va a hacer nada. Sí, con la cantadora. Pues sí, imagínate, directora de... nada más tiene que ir, directora de VIPs, nada más tiene que ir a ver qué... Asegúne ella, asegúne ella. Pero voy, pero sí voy. Pero mira, esa palabra que es... Asegúne. Esa palabra, esa palabra. Esa es la palabra rimbombante. Rimbombante. Asegúne. Asegúne. Rimbombante. Rimbombante. Señores, pues el día de hoy tenemos un tema muy, muy bueno porque ya saben, ya de noche hablamos un poquito más sin censura. No decimos no serías, pero más sin censura. Y hoy vamos a hablar del tomate pateado. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo vamos a hablar? Del descongelamiento de mis teses. No, 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 no. No, no, no. De la chamullada, ¿no? No, no, no. Vamos a hablar... Más o menos, por ahí va. Más por ahí, pero es que vamos a hablar de cómo les decimos a las menstruación. ¿A la qué? A la menstruación. No, no, no. No, 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 el tema no es ese. ¿Cómo afecta el periodo menstrual a la relación? No, hasta me espacó. ¿Usted no menstrua? ¿Usted no menstrua? ¿Usted no menstrua? ¿Usted mostrua? Entonces se volvería un acto sangriento. ¿Ah, sí? Un acto sangriento. Le voy a platicar lo que pasó el otro día. Fíjese que me fui con una muchachona. No, hombre, estábamos, pero en el éxtasis. Me la encontré ahí en un cabaretillo, en un cabaretillo. Me la saqué, me la llevé a un hotel. ¿Me la sacaste? No, no, pues sí, me la saqué y por eso ella vio que me la saqué y se fue conmigo al hotel. ¿No? Conocimos al hotel y me hubiera visto. No, hombre. Ella en la cama, en el piso, en el baño. No, no, que hagas, no soy tú. ¿Fuiste a despeinar la conorra? No, la despeiné, la rapeé y le hice de todo. Hasta rayito le puse. Bueno, hombre, que nos metemos. Bueno, pasó la noche, toda la noche. Imagínese, contadora, cinco horas poniéndole morgue al niño. Órale. Así, a poco, al que usted anda buscando, sí. Y que nos vamos, hombre. Ya que se quedó bien dormido, eso de las siete, ocho de la mañana que despierto, ya estaba saliendo el sol, la luz. Y de repente volteo y caotadora, sangre en el piso. Órale. Y volteo y sangre en la cama. Me levanto y en las paredes, sangre por todas las paredes. Y yo dije, yo dije, ay, 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 ay. Ay, 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 la maté. La maté. Y que voy al baño y que me veo en el espejo. Y dije, ay, no, me la comí. Ya deja de hacer eso. Bueno, y pues la verdad tenemos un gran, un gran elenco el día de hoy, porque Víctor Burgos, el día de hoy, viene sin bañarse. Nada más hoy. Es que huele feo. Sí, huele a la migazón. Es que huele. Pero, ¿por qué? Huele como a chichis de la contadora. Huele a calostre. No es calostre, es calostre. ¿Qué es eso? Calostre. ¿Es calostre o no? No, es calostre. Vamos a investigar qué es. Según Silva es calostre. Bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada que nos la fuimos a traer del mejor tebo dance aquí del puerto de Veracruz. Y ella es nuestra amiga Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Yo bien buena. Ya lo sabemos, se te nota, se te nota que estás bien buena. No, hombre, si Juan el pingüino, mira, se le está desenredando las cosas esas que está ahí. Se le está despañando los lentes. Se le está despañando los lentes. A mí también, como que te hace confundir. ¿Tú sin lentes? Sí, como que a mí también, ¿verdad? Sí, como que a mí también. Tú eres de la otra banda. ¿Quién te dijo que me corrigieras? Por cuenta, no te hablas. Mejor me la llevo, no. A ver, mi querido Silva, ¿quién tienes por ahí al aire en la calle? A ver, claro. Al aire no, porque no tienes al aire. Vamos a ver a quién. ¿A quién estás entrevistando? ¿Qué nos tienes, Silva? Claro que sí, Jack. Un fuerte saludo para todos mis compañeros que están en el estudio y a todos los amigos que nos escuchan en La Poderosa 106.9 FM. A toda madre en el show de Jack. Me di la tarea de estar en Pinosauri, esquina Lardo, hacerle unas preguntas a un amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Edgar. Oye, Edgar, fíjate que te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos brinquitos te echas en una noche? Pues aproximadamente como unos cuatro o cinco brinquitos. Oye, ¿y no te duele la cola? Amigos, este programa va a estar a toda madre. No se lo pierdan. Mames, chistes, picardías. No se olviden. De lunes a viernes, de media y media de la noche en adelante. Pues se supone que va a estar a vamos a estar. A ver si le estoy asimajando el chango a mi abuelita. O sea, como por qué le tendría que agarrar el chango a esa abuelita. ¿Dónde estará Alberto Silva, DJ Alcalá, la contadora, el norteño Víctor Burgos, el abuelo Silvano, este no es el abuelo, este es, ¿cuál era? Huino. El pingüino. La bola de masa. Juan el pingüino. La chingungu. Ya no, hombre, va a estar buenísimo. Todos los días, 9.30 de la noche. Recuerden, cámbienle la 106.9 FM. La poderosa. ¡A toda la nave!